Dos hermanas resultaron lesionadas a lo de ser agredidas a golpes en la colonia Hacienda La Laja de Piranegras. Cristian Medina Moreno, de 32 años, e Itatí, de 15, dijeron a la policía que fueron a dejar unas cosas a un domicilio en el sector antes mencionado cuando le interceptaron cuatro mujeres que las andaban buscando. Esto debido a que el día anterior habían tenido problemas con sus hijas, por lo que enfurecidas las agresoras empezaron a golpearlas. Las hermanas llegaron hasta su propia casa para pedir ayuda y fueron familiares quienes las trasladaron a un hospital de la localidad para que recibieran atención médica donde son reportadas como estables, en tanto las agresoras no fueron ubicadas ni detenidas, por lo que se le recomendó a las afectadas a que acudieran a denunciar los hechos.